Bienvenidos a Escocia en autocaravana, un vídeo donde os vamos a contar todo lo que debéis saber para viajar en autocaravana por Escocia. Para acceder en autocaravana hasta Escocia tenemos tres opciones. Primera opción, por carretera cruzando por el Eurotúnel. Esta opción nos va a costar unos 800 euros aproximadamente ir y volver. Atravesar el Eurotúnel va a depender el coste del tiempo de antelación que hayáis reservado ese Eurotúnel. Si el reserváis con bastante tiempo y depende la hora, lo podéis conseguir por 100 euros cada viaje. La segunda opción es viajar también por carretera, pero en vez de pasar por el Eurotúnel, cruzar de Francia a Reino Unido por ferry. Esta opción también nos va a costar unos 800 euros aproximadamente, pero no vamos a tener que reservar con tanta antelación si queremos el ferry. Tercera y última opción, viajar en avión, llegar hasta Glasgow o Edimburgo en avión y desde ahí alquilar una autocaravana. Que podemos alquilarlo por empresas profesionales o por la plataforma Yescapa, como hemos hecho nosotros, que es entre particulares, que sale un poquito mejor de precio. Esta tercera opción te puede salir como a nosotros nos ha salido, por 10 días, 1500 euros entre vuelos y la autocaravana de alquiler. Para los que no conocéis la plataforma Yescapa, que es como un hervía ambiente particulares de autocaravanas, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que lo tengáis y podéis echarle un vistazo a la plataforma. Nuestra opción en este viaje para solo 10 días es alquilar esta autocaravana que os vamos a enseñar un poquito ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que ya estamos en Escocia y sabemos cómo acceder, vamos a ver cómo es la normativa, la pernova. Tanto en el Reino Unido como en Escocia podremos aparcar y pernoctar en cualquier lugar que no esté expresamente prohibido para tal efecto. ¿Qué pasa? Que en Escocia sobre todo vamos a encontrar muchos prohibidos overnight, no vamos a poder pernoctar en muchísimos lugares. Esa señal la vamos a ir encontrando bastante a menudo. Pero siempre vamos a encontrar parkings como este que por un médico precio o a veces incluso por la noche gratuito podremos dormir. En todo el Reino Unido la acampada está prohibida, excepto aquí, en Escocia. En Escocia podemos acampar libremente, aunque encontremos muchos lugares que nos prohíban dormir o pernoctar. Para hacer los servicios en Escocia como en el resto de Gran Bretaña no vamos a encontrar tantas áreas como las que conocemos francesas o españolas. En muchos casos lo más parecido a un área de autocaravanas nuestra es como este lugar, que es un área que ha puesto una hípica en funcionamiento por 10 pounds al día, que es bastante económico para lo que encontramos aquí. Lo más normal es campings. Un consejo, si queréis ahorrar y no ir tanto a campings, que cuestan unos 40 euros más o menos por noche, 50 para 4 personas como nosotros, podéis ir a diferentes áreas que hay en Escocia. Pero estas áreas, como os he dicho, son un poco variopintas y son las minoritarias. Hay unas 10 o así aproximadamente en toda Escocia. Por tanto, un consejo muy importante, planificar vuestra ruta y paradas. Estas áreas de autocaravanas aquí en Escocia se pagan por honestidad. Un sobrecito, se meten los 10 pounds, que valen normalmente 12 euros, y a partir de ahí se deja en el buzón o en el lugar que te indican. Uno de los sitios que también podemos utilizar para pernoctar son los pubs. Existe una guía que se llama Beer Stops en Reino Unido y Beer Stops te da lugares, pubs y granjas para dormir, a cambio de que comas o consumas algo en esos establecimientos. Nosotros en este viaje hemos considerado que no nos valía la pena y que no lo íbamos a amortizar. Al final el coste te sale igual si vas a ir a un camping. Por tanto, esta vez no lo hemos utilizado, pero que sepáis que existe esta opción, Beer Stops. La experiencia con Yescapa ha sido positiva en este caso. Llevamos ya 10 días de viajes y todo ha sido positivo. La previa de reserva y contratación fue muy fácil a través de la plataforma, contactando siempre con el particular muy directamente, que enseguida tuvimos contacto por mail, por whatsapp, enseguida hicimos el contrato de alquiler, con todas las condiciones bien establecidas, los documentos de intercambio entre nosotros y él, y a partir de ahí llegamos, nos explicó todo el funcionamiento de la autocaravana súper bien, con mucha flexibilidad, porque al ser un particular, además, su autocaravana está equipada por él y a partir de ahí han sido 10 días que no hemos tenido absolutamente ningún problema con la autocaravana ni con él. Al revés, tenemos contacto por whatsapp y algunas preguntas sobre la zona y sobre los destinos, nos ha ayudado y ha sido una experiencia muy positiva estos 10 días. Y antes de acabar, algunas curiosidades sobre Escocia que tenéis que saber antes de venir. Recordad que en Escocia y en todo Reino Unido necesitaremos un adaptador para los enchufes. Las principales carreteras en Escocia son buenas. Hay que tener en cuenta que los límites de velocidad están indicados en millas y una milla es 1,6 kilómetros. Así se coge una rotonda en Reino Unido, por la izquierda. ¡Oy, oy, oy! ¡Espérate, espérate! Ahora... ¡Uuuh! ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro es conducir por la izquierda! Y hay que ponerse a la izquierda... ¿Ponerse a la izquierda, o no? Sí, te adelantan por la derecha. O sea que hay que ponerse a lo más a la izquierda. ¡Ahí! Siempre a la izquierda. Aquí, en caso de duda, a la izquierda. ¿Ves? Y adelantan por la derecha. En las carreteras secundarias más estrechas encontraremos solo un carril, tanto para ir como para volver, pero con lugares donde apartarse, los passing places que podéis ver aquí. Nos paramos, como ahora, y dejamos pasar al otro coche. Y ha pasado. Cuando vengáis a Escocia tenéis que tener una premisa clara. El tiempo es cambiante. Esa es la descripción. De sol a lluvia, de lluvia a sol y así tantas veces como horas tiene el día. Así que chubasquero en mano, muy buena elección y al campo. Pero si queréis ahorrar un poco en los pubs cuando vengáis a comer, pedid siempre en los restaurantes Tamp Water. Aguad el grifo. Aquí en Gran Bretaña está muy buena y es muy barata porque es gratuita. En el siguiente vídeo os vamos a enseñar los imprescindibles que ver y hacer en Escocia. No os lo perdáis. Y nos tenemos que despedir. Desde el Lac Lomont os decimos adiós como última parada en nuestra ruta en autocaravana por Escocia. Esperamos os haya sido útil este vídeo. Recordad seguirnos, darle al like y cualquier cosa en comentarios estaremos para ayudaros. ¡Hasta luego!